La vida familiar representa etapas de la vida para diferentes personas. Para la madre y el padre, la llegada de los hijos a su vida representan un cambio importante que durará toda la vida. Y para los hijos, por supuesto, pasar de la inexistencia a la existencia, que de hecho es una transición muy importante. Sin embargo, como padres o como hijos de una familia, todos luchamos con lo mismo, la naturaleza pecaminosa y caída que puede hacer que la unidad de la vida familiar sea muy desafiante. En el cuerpo de Jesucristo, en la cruz, toda la humanidad se ha reconciliado con Dios y con los demás, pero en un nivel práctico y diario. Debemos apropiarnos de la gracia de Cristo, el único que puede hacer que la unidad familiar sea una experiencia de vida para todos los que la buscan con fe. Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Quédate con nosotros para seguir agregando conocimiento a tu vida. Continuamos con el estudio de la Biblia. Gracias por quedarte con nosotros y agradezco a mis amigos también por reunirnos una vez más para compartir un mensaje de la Biblia. Bueno, pues hemos estado estudiando acerca del compromiso familiar, de la unidad familiar y hoy vamos a entrar de lleno con lo que es la unidad familiar y cualquier tipo de unidad que tenga que ver, pero con Cristo. Pero antes de esto, vamos a hacer una oración. ¿Nos acompañas, Cristi, por favor? Claro que sí. Vamos a orar. Padre bendito que seas en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, en este momento queremos pedirte tu dirección, Señor. Ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos pedirte que abras nuestra mente y nuestros corazones para poder entender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar y para esto me gustaría preguntarles, ¿qué es para ustedes unidad? Unidad, bueno, cuando pensamos en unidad, bueno, lo que me viene primero a la mente es un equipo, un equipo de algún deporte, pero que se juegue en conjunto. Y entre más conciso, entre más unido el equipo, mejor funciona este equipo. Claro, y me encanta como lo dijiste, un equipo, unidad muchas veces se constituye por una sola cosa, se tiene como por decir una taza, una silla, pero realmente lo componen muchos elementos. En un equipo están los que van delante, detrás, en medio y es increíble ver cómo debe de haber una sincronía entre cada uno de los integrantes para que exista esta unidad. Claro, cada uno tiene que tener una función específica para que lo que se vaya a hacer, independientemente de lo que sea, pueda tener un mejor resultado. Si hay una buena unidad, un buen equipo y cada quien tiene un trabajo especial, claro, se logra el objetivo. Así es, eso realmente es imprescindible. Y el otro día Humberto me compartías un versículo acerca de precisamente esto. Claro que sí, Kenner, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y es exactamente este punto al que quería que llegáramos. Realmente en muchas culturas, en muchos grupos y en muchas sociedades se tiene en percepción que cuando estamos unidos puede haber variedad. Y de hecho sí, hay variedad. Pero realmente todos tienen que estar de acuerdo con todo, absolutamente todo. Y este es un concepto que a veces se vuelve equívoco, porque cuando están juntos un grupo como nosotros, siempre va a haber alguna contrariedad, siempre vamos a tener un punto de vista diferente. Exactamente. Pero cuando nosotros nos centramos en contemplar a Cristo y cuando nos centramos a ver no las diferencias, sino las similitudes, es cuando entonces sucede esta interacción, esta unidad que nos fortalece, de hecho. Y yo creo que aplicado ya a esta unidad, yo creo que también nuestras ideas y nuestras creencias deben también circular o ser centradas en Cristo, que es parte del tema de nuestro estudio. Estaba leyendo la reflexión de un círculo del cual parten rayas y entre más rayas yendo al centro, más juntas van a estar las líneas. Y de la misma manera, así nosotros, entre más cerca de Cristo estamos, más cerca entre nosotros vamos a estar. Se me hizo muy interesante. Y es que cuando tomamos a Cristo como ejemplo, pues podemos vivir ese acercamiento con las demás personas. Si lo hacemos humanamente, pues existen las diferencias que acabamos de mencionar. Pero cuando vemos ese ejemplo humilde que Cristo tuvo, nos damos cuenta que esa es la forma como debemos de convivir con la gente que nos rodea, que eso es lo más importante. Así es. Y también hay otro versículo que me gustaría que estudiáramos y se encuentra en Gálatas 3.28. Sí. Gálatas 3.28 dice de la siguiente manera. Dice, ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente podemos ver en este versículo de la Biblia cómo de pronto de categorías que se forman en la sociedad ya realmente no es importante. Ricos, pobres, las distintas clases socioeconómicas que hay en la actualidad. Realmente cuando nosotros nos centramos en estudiar a Cristo, en hacerlo nuestro y en formar nuevas relaciones interpersonales para unificar nuestros grupos sociales y hacer de esto algo más bonito. Porque al fin de cuentas, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué creen ustedes que se trata la vida? Pues en encontrar un propósito, en seguir alguna meta. Por supuesto. Y realmente se ha descubierto que entre más creencia tú tengas en algo como ser humano, más son tus probabilidades de ser exitoso, de seguir adelante. Porque el ser humano necesita saber quién es, necesita saber su identidad y es lo que Cristo nos da. Nos da una identidad y nos da un propósito, lo cual nos ayuda a seguir moviéndonos hacia adelante. Así es, totalmente. Y desde luego, partiendo del punto de Denise, en el momento en el que nosotros empezamos a platicar con otras personas, no es necesario categorizarnos o crear estas barreras simplemente por niveles socioeconómicos o niveles en cultura. Realmente, cuando encontramos a Cristo, este sentido de vida nos ayuda así a poder ser felices en la vida en la que nos encontramos. También con problemas, también con vicisitudes, pero sin embargo, también llegar a Cristo, a poder contemplarlo. Y cuando Él venga, por supuesto que ir con Él. Y me gustaría también que fuéramos al siguiente versículo, que se encuentra en Efesios, perdón, en San Juan, San Juan 15, 22. Humberto, si nos podrías ayudar, por favor. Claro que sí. Y mientras tanto, me encantaría que pudiéramos reflexionar en esto, en qué es la unidad en Cristo y cómo también podemos ser uno en Él. Mira, San Juan 15, 22. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y es ahí donde cae la responsabilidad, ¿no? Porque somos partícipes, porque sabemos y conocemos. Ahora sí, de ahí se deriva. Como sabes, bueno, pues ahora si tú lo haces aún sabiendo, pues de ahí se deriva lo que es el pecado, ¿no? Totalmente. Y desde luego, comenzamos ahora ya sabiendo qué es la unidad, pero ahora pasamos a cuando los valores yo ya los conozco, ¿por qué no los pongo en práctica? O cuando sé que debo de contemplar a Cristo y reflejar su amor, ¿por qué no lo hago? Y vamos a otro versículo, Cristian. Claro que sí. Encontré aquí en San Juan 17, 22, que dice de la siguiente manera. Yo les di la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Otra vez, ¿no? La importancia de la unidad, que la palabra de Dios es tan sabia y nos dice que es lo que nosotros deberíamos de hacer y enfocarlo, ¿no? Buscar a Dios para tener esa unidad genuina. Así es. Y también resaltar que el amor es uno de los principales valores para poder mantener la unidad. ¿Y cómo se llega a este valor? ¿Cómo conocemos el amor puro, el amor real? ¿Alguno tiene alguna idea? Sí, principalmente, pues sabemos que Dios nos dio el mayor ejemplo de lo que es el amor, ¿no? Nosotros, como cristianos creyentes, creemos que Dios vino a la tierra y dio su vida, dio su vida para que todos los que creíamos en él fuéramos salvos. Y aplicando este gran ejemplo de amor, aplicándolo a la familia, yo creo que también podemos conectarlo con nuestro concepto de unidad y amor. Porque no creo que haya otra manera de tener amor y mostrar el amor si no somos unidos. Yo creo que podríamos ver unidad como un sinónimo de amor también. Y ya viéndolo a través de un lente familiar, pues en la familia debe haber amor, debe haber esa unidad que Dios nos da, el amor que sea el mediador para que se pueda crear esta unidad. Yo estaba leyendo un párrafo de un doctor que dice así, Entre padre, hijo, esposo y esposa, Cristo es el mediador, ya sea que lo reconozcan como tal o no. No podemos establecer un contacto directo fuera de nosotros, salvo a través de él, de su palabra y de seguirlo a él. Doctor Boehefer, en el libro The Cost of Deposalship. Así es. También resaltando una de las cualidades que pertenece a la humanidad, es que nosotros no podemos dar este amor. Realmente lo podemos obtener por medio de la contemplación de Cristo. Y es aquí donde comenzamos a un debate. Un debate en el que se tiene en muchas ocasiones la postura de que, ok, yo puedo dar amor puro cuando tengo un desinterés en mi propia persona y cuando lo entrego totalmente hacia otra. Pero es aquí donde hay muchos conflictos entre ideas, porque cuando también me desatiendo como persona y le entrego todo lo que soy, todo lo que tengo a otra, también es un desamor propio. Y cómo poder tener este equilibrio, precisamente contemplando primero a Cristo, las cualidades que él hizo, todo lo que él pudo darnos mientras estuvo aquí como preceptos, como leyes y normas para poder aplicarlas también con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean. Y es que hablábamos de valores y algo muy importante aquí es que cuando existe amor se desencadenan los valores, ¿no? Porque en ese momento tú como persona, pues ves desde otra perspectiva, ¿no? En cambio, cuando no tenemos amor, pues cada uno de los valores que quisiéramos tener, pues solamente nos volvemos egoístas, pensamos en nosotros mismos y realmente no tenemos la percepción de la gente que nos está rodeando. Y es que ahora que dices eso, el amor innato, no es innato en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Solamente una vez, pues conociendo a Dios y necesitando de Él, es cuando nosotros, o sea, entendemos lo que es amor. Porque así nada más porque sí, pues no, o sea, el amor no es parte innato de nosotros. Más bien es el egoísmo, ¿no? Exactamente. Desde que nacemos, todo es yo, yo, yo. Así es. Y solo Cristo puede cambiar eso. Exactamente. Totalmente. Ahora, ¿qué les parece si vamos con una pregunta con el experto? Y la sumisión, el amor y el compromiso deben expresarse no solo en palabras, sino en ciertos detalles y acciones diarias dentro de la familia. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas acciones que pueden mantener a la familia unida? Vamos con el experto. Pequeños actos significativos que harán la diferencia en nuestra familia. Definitivamente necesitamos aprender que la sumisión, el amor y el compromiso se dan en los pequeños actos. Hay un hermoso libro que se llama Los cinco lenguajes de labor, de Gary Chapman, donde él nos puntualiza definitivamente en palabras. Necesitamos aprender a decir te amo, así que hay que repetir, te amo, te amo, te amo. Y parece que a la esposa, a los hijos se les olvida. Bueno, esto es algo reiterativo que necesitamos aprender. Pero también tenemos que demostrarlo con actos, acciones. Lavar los trastes. No hay nada más reconfortante para una esposa que se atarió haciendo la comida, que el esposo diga, olvídate, yo lavo los trastes. Yo pongo la ropa en la lavadora. Ah, ya atendí la cama. No te preocupes. Actos de servicio. Pero claro, también regalos. Oye, te traje estos detallitos tan pequeñitos, ¿verdad? Que puedan ser significativos porque te acordaste de mí. Y claro, tiempo. Bueno, pasar el tiempo ahí juntos, ¿verdad? Viendo una película que a lo mejor, bueno, no es de mi agrado, pero lo estoy haciendo al lado de mi pareja, de mis hijos, qué sé yo, ¿verdad? Y claro, pues pudiéramos nosotros recordar también ese toque. Sí, claro. Abrazar. Sí, besar, claro. Eso es parte de los pequeños actos que hacen que en la familia, que en el hogar haya significado, que cobre significado. Así que, y bueno, no podemos olvidar el culto familiar. Ese momento de encuentro que vamos a aprovechar para precisamente darle expresión a estos cinco lenguajes del amor, como los menciona Gary Chalman. Ojalá que podamos nosotros nutrir nuestro hogar diariamente con pequeños actos sorpresivos que hagan la diferencia. Agradecemos al experto por su aporte tan preciso y atinado. También te agradecemos a ti que nos sigues acompañando. Y vamos a continuar con este estudio. Vamos a comenzar con el siguiente versículo que también les invito a que busquen en casa. Que es Efesios 5, 21. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y bueno, aquí nos hace encampir en esta palabra someteos. Me gustaría leer un poquito acerca de lo que es el significado de la palabra someterse, ¿no? Para que tengamos el contexto. Y dice, la palabra someterse significa ubicarse humildemente entre otra persona sobre la base de una decisión voluntaria. Es decir, estamos hablando de una sumisión porque nos nace, ¿no? Y hablábamos acerca de esto sobre el amor. Cómo esta decisión voluntaria va a salir en base a que existe el amor en nosotros, ¿no? Que es lo más importante. Y ya se hablaba antes. ¿Cómo es que alguien llega a hacer actos por amor? ¿Cómo es que alguien llega a decir, ok, te voy a devolver el favor que tú hiciste por mí? Que es esta cuestión de gratitud a causa del amor que se da. Y es donde nace la sumisión. Que como lo acabas de leer, hay que partir y diferenciar los dos tipos de sumisión. Porque nos podemos confundir a veces con que sumisión es obligar, imponer en contra de la voluntad de una persona. Pero esta sumisión habla de una sumisión amorosa. Así es. En la que obedeces por gratitud, no por opresión. Es una consecuencia. Exacto. A base del amor, ¿no? Es una consecuencia. Cuando estás enamorado. Cuando existe el amor, bueno, a base de esto, pues tú decides hacer aquello que le va a beneficiar a la persona o le va a ser agradable. Había una definición que yo aprendí de una persona que vino a darnos una charla del amor cuando estaba en la secundaria. Y nos dio una definición muy interesante del amor que lo definió, o sea, que te preguntaba qué significa amar. Y él la definía como poner la felicidad o poner los deseos, por así decirlo, por encima de la mía, ¿no? Y ahí también podemos parafrasearlo y ponerla de una manera de que si yo amo a mi pareja, si yo amo a mi hermano, si yo amo a mi amigo, voy a estar pendiente de su felicidad primero, de sus necesidades y después de las mías. Yo creo que ese es un amor, pero se podría también ver del lado de la pareja como un tipo de sumisión, ¿no? O sea, si yo siento que tú quieres esto y yo no, ok, hay una manera de hablarlo, pero por el amor que te tengo, porque hay un respeto, vamos a llegar a un acuerdo, pero también es un tipo de humildad, un tipo de sumisión. Claro, y como lo acabas de decir, también manteniendo el marco de respeto, tampoco tratar de aprovecharse de la bondad, de la obediencia, nobleza de la persona que te está devolviendo este acto de amor. Y hay otro versículo que me gustaría que me apoyaras, Denise, por favor, en Efesios 6.1. Efesios 6.1, déjame lo busco. Mientras lo buscas, realmente me parece muy interesante cómo esto ha impactado en este núcleo familiar que hemos estado recapitulando a lo largo de este estudio de la Biblia. Que cómo a lo largo del proceso de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, se muestra este ciclo de reciprocidad en la que los padres dan y cuando los padres ya no tienen la facultad de cuidarse por sí mismos, es donde los hijos también devuelven. Así es, y justo el versículo dice sobre eso, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si lo gusta buscar en sus casas, se encuentra en Efesios 6.1 y 2. Así es, totalmente. Y bueno, ahí hay un texto pequeño que dice que el primer ejemplo de sumisión lo vimos en Cristo, ¿no? Cuando Él vino acá a la tierra y ese fue el primer ejemplo que nosotros vimos y que nos dejó para que nosotros lo adoptaras hasta nuestros días, ¿no, Jesús? Yo creo que vale recalcar que no es una sumisión obligada, ¿no? Es que yo te obligo a que me ames y que hagas esto, no. O sea, es una sumisión voluntaria, como lo comentábamos hace un momento, que surge de un sentir positivo, o sea, no es algo negativo, porque escuchamos sumisión, humildad, todo eso. Entonces, como que, ay, no, pues, o sea, me voy a hacer menos. No, no, no significa que yo soy menos, significa que yo tengo el control, podemos verlo de un punto psicológico, yo tengo el control de mis emociones, yo tengo el control de lo que siento y lo que siento por ti y por esa razón voy a tener en mente y tener en cuenta que esta relación, hablando de esposa y esposo, es un tipo de sumisión, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas, Denise, porque hay un versículo que quisiera, que quisiera tocar y lo encontramos en Ruth 1, 16 y 17, que dice así, Pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque dondequiera que tú vayas iré yo, y dondequiera que tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo y Dios será mi Dios, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras moriré yo, y ahí sepultada que me castigue el Señor con toda severidad, sin otra cosa que la muerte me separe de ti. Sí, la historia de Ruth y Noemí, sí, es una muy maravilla historia, no sé qué ibas a decir algo. Es un claro ejemplo de sumisión, pero basado en el amor, o sea, existía el amor, por ende estaba esta sumisión, y bueno, pues daba el resultado que acabamos de leer, no le importa. Y una sumisión donde hay respeto, amor, reciprocidad, y donde se muestra esta obediencia, pero por gratitud. Exactamente, ya no es solamente un sentimiento de amor, sino que también la gratitud es un sinónimo del amor, o sea, si yo estoy agradecida es porque estoy feliz de que me hayas dado quizás ese sentimiento de contentamiento, y por eso yo voy a hacer este favor o esta acción de regreso, ¿no? Así es. Como lo hizo Ruth. Así es, totalmente. Podemos ir viendo cómo a través de los tiempos, a través de estos núcleos familiares, Dios ha impuesto, no impuesto de una forma grotesca en la que nos ha podido lastimar, sino nos ha dejado, mejor dicho, este principio en el que cuando lo seguimos es cuando nosotros podemos tener estos núcleos familiares, estos núcleos sociales unidos, permanentes, donde a pesar de que hayan diferencias, a pesar de que también atravesemos dificultades como grupo social, es donde podemos tomar de la mano de Cristo, utilizar el ejemplo que Él nos dejó en la tierra, y poder echar de mano de eso para también compartirlo con las demás personas, con las demás generaciones que se aproximan, y también enseñarles esto. Y de hecho lo que dices, volvemos a que Cristo es el centro de todo. Por supuesto. O sea, para ser sumisos como Cristo lo fue, necesitamos tener a Dios en primer lugar en nuestra vida para poder amar a los demás, y que las relaciones interpersonales, como que acabamos de decir, sean más fructíferas, sean buenas, y necesitamos a Dios. Y de igual manera, o sea, si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, seremos sumisos, como dice la Biblia, no nada más con Dios, sino con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero para eso necesitamos tener a Cristo en nuestra vida antes que todo, para poder amar de esa manera en la que yo te voy a dar, sin esperar nada a cambio. Y eso que tú dices, yo creo que suele empezar con un compromiso. Sí. Porque también puede ser, o sea, todo es voluntario, pero cuando dos personas que son amigos se vuelven novios, pues es un compromiso, ¿no? Es un compromiso que significa, pues, yo te voy a apoyar, nos estamos conociendo, yo te voy a entender, yo te voy a respetar, pero de ese compromiso, pues sigue el siguiente compromiso, el siguiente nivel, que es, pues, una pareja. Y de la pareja, pues, van, va a salir todas las emociones que se van a ver reflejadas en la familia. De la misma manera, tenemos un compromiso con Cristo al aceptarlo a Él como nuestro salvador personal. Y de ahí también surge el amor y también la obediencia, que también es como, que es nuestro maestro, a quien seguimos, y es ahí donde también somos sumisos a Él. Claro. Así es, el ejemplo, el ejemplo más vívido que tenemos es la vida de Cristo. Exacto. Y en la Biblia podemos encontrar un sinfín de momentos en los cuales Cristo nos decía, a través de la palabra, mira, yo te dejo estos consejos, yo te dejo estos tips, yo te dejo mi ejemplo. Tú puedes leerlo, lo puedes estudiar, y créeme que te va a ir bien. Exacto. Parafraseando. Y al final de cuentas, al final de cuentas, lo podemos ver que es nuestra decisión poder hacerlo. O sea, Él nos deja las cosas, nos deja el ejemplo, nos deja toda la información, todos los ejemplos que Él hizo cuando Él estuvo acá, pero nosotros decidimos si lo queremos realmente hacer. Y al final de cuentas, podemos ver que lo que Él nos muestra, lo que Él nos da, es para que disfrutemos nuestra vida, nuestra familia, viviendo con amor, disfrutando, y sobre todo siguiendo sus principios. Prepararnos, prepararnos para estar listos, ¿no? O sea, para cuando Cristo venga, nosotros estar listos. Sí, porque en el cielo vamos a vivir en unidad, en perfecta armonía, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y si no lo practicamos aquí primero, ¿cómo queremos estar practicándolo en el cielo? Primero aprendemos aquí para vivirlo allá. Por supuesto, además de que todo lo que hacemos aquí es para proveer a nuestro carácter, habilidades, herramientas, para poder relacionarnos con los demás. Porque recordando, lo único que vamos a llevar al cielo es eso. Y el carácter. Y todo lo que aprendimos en este estudio de la palabra que es la Biblia, nos son como informaciones claves, ¿no? Información clave que nos ayuda a edificar nuestro carácter, a fortalecer nuestras familias, a fortalecer el vínculo espiritual que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Y también son como motivaciones que nos da esperanza, que nos da apoyo, que nos hacen sentir como que si quizás nuestra familia le hace falta un poquito, venimos a estos versículos, escuchamos lo que la palabra tiene que decir, y nos da esa fuerza, nos da esa motivación para decir, no, podemos hacer nuestro vínculo de amor, nuestro vínculo de unidad aún más fuerte. Gracias, Denise, y gracias por habernos acompañado en este estudio de la Biblia. Te vemos en la próxima. ¡Gracias!